Aloha chavales, que tal estáis? Yo no estoy bien ¿Por qué? Porque si nos vamos a Clash Mini En el día de hoy En la parte de novedades Suspensión del desarrollo de Clash Mini Después de dos años de beta Parece que estoy gafao Porque ya me ha pasado Más veces Se va a la mierda El juego Que me empieza a emocionar Por los resultados Porque soy un canal pequeño No tengo apenas seguidores No tengo apenas viewers Pero parecía que iba tirando un poquito Para lo que es el canal Subo lo que me apetece Esto la verdad Lo empecé a ver Y empecé a jugar por Wizzac Al final Le sigo Y me pareció un juego interesante De los que a mi me gustan De desarrollo mental por así decirlo De los que te dan para pensar Tienes que ser rápido pensando Y sacar las estrategias Pues igual que me pasó con Rush Wars En su momento Cierran esta beta Rush Wars me pasó lo mismo Empezaba a coger visualizaciones La verdad Me estaba gustando bastante el juego Si que habían hecho ciertos cambios Que no me molaban Pero bueno Iba cogiendo viewers Iba cogiendo Suscriptores Que me dejaban comentarios Igual que estaba pasando Con esto Y nada Finalmente Se va el juego A la mierda Lo van a cerrar A finales de abrir Por lo que ponen el comunicado Creo que aquí Al final de todo Después Le daremos una vuelta Llega la hora De guardar nuestra conexión No acuerdo en que punto exactamente Pero ponen Ponen algo así Como que El cierre de los servidores Comenzará aproximadamente 6 semanas A finales de abril ¿Vale? Entonces yo creo que para finales de abril Terminará Yo ya tenía vídeos preparados ¿Vale? Porque me voy de vacaciones De semanas antes Y quería dejar vídeos preparados Ya he ido grabando Anticipándome Y nada Los dejaré subidos Los dejaré que se publiquen Y las cosas cambiarán Pero bueno Cosas Cosas que pasan Yo dejo contenido Para el canal Y ya está ¿Vale? Al final Me ha tocado también El rey esqueleto Estaba haciendo una especie De sección De Probando cada De Cada Héroe En contienda Y La vida es así Ha cerrado Hay algo que me da cierta esperanza Aquí Bueno Empezamos Si queréis Que han estado Mucho tiempo Han tomado ciertas decisiones Han cambiado bastantes veces El El juego Han seguido Las indicaciones O los consejos Que daban Tanto los creadores de contenido Como la comunidad Invitan Las últimas Actualizaciones De Clash Mini Comprueban Que gracias a los jugadores El juego mejoró Significativamente Es verdad A mi me parece que Antes había que subir Como niveles Como en Clash Royale Eso implicaba Que fuese un poco Pay to win Sobre todo al principio Pero tal y como está Ahora mismo Es ranked Puro y duro Y molaba Un huevo Puedes tener más cosas Refinando Pero son emoticonos Y animaciones Skins Nada que influya En el desarrollo De El juego De De Como participas Estás en En las mismas condiciones Uno que otro Depende del mazo Que hagas Y contra quien Y contra quien Te enfrentes Y luego te Bueno Te Hacer referencia Que a través del Discord Y del Reddit Se recibieron comentarios Bastante constructivos Para mejorar Y demás Han hecho eventos Y Y te animan A que te metas Al Discord Para la última Una última charla Entre los moderadores Y creadores de contenido Que están invitados Yo claramente Acabo de empezar No voy a estar invitado Y no creo ni que me meta La llamada Mi nivel de inglés Tampoco es muy bueno Como para entender Todo Y más En En Cosas de Videojuegos A lo mejor no tengo El nivel de inglés suficiente No creo Creo que no ponen Fecha Creo que no lo ponen Durante las próximas Vale No ponen No ponen Fecha De La llamada Tampoco lo he visto En el vídeo de Wiza Que subió Esta Esta misma mañana Nada más salió El comunicado Que aparte coincidió Que le Que lo vi No había visto Su vídeo Claramente Estaba trabajando Y Le escribí Le escribí Le dije Joder tío Ahora que me animo A subir esto Que rabia me da Que esto se cancele Pero bueno Cosas Cosas de la vida Cosas que pasan Te indican Que si has hecho Alguna compra De dinero Lo puedes Transferir eso En juegos Que estén En activo Vale Lo ponen aquí Clash of Clans Clash Royale High Day Boom Beach Y Brawl Stars Si has hecho alguna compra Te has gastado dinero Pues al final Puedes traspasarlo ahí Lo mismo Hay que seguir ciertos pasos Y demás Y hay un punto No sé dónde está Hay un punto Que me da cierta esperanza No sé si lo vi No sé si lo vi aquí O lo vi en un En Aquí está Sin embargo Todavía Vemos un enorme Potencial Y es evidente El gran cariño Que tanto Supercell Como la comunidad Siente por el juego Porque la verdad Está bien El juego A mí me gusta Es diferente Y ya lo he explicado antes No es pay to win Ni nada por el estilo Es puramente ranked A mí me parece guay Yo estoy en la parte baja Que la herramienta Acabo de empezar Tengo 1200 copas O algo así Nada más Queremos intentar Llevar la experiencia De Clash Mini A Clash Royale Como se estaba pidiendo Y que parecía Que Clash Royale Se estaba quedando Un poquito atrás Si meten esto Dentro de Clash Royale A lo mejor No con esto Tipo que parecen Muñequitos de Pinipón Como en su momento El Pokémon Diamante Perla Y demás A lo mejor Ya con la propia Con las propias animaciones Con el propio juego De Clash Royale Como metieron el touchdown Igual lo meten aquí Igual lo meten ahí Perdón Este tipo de juego Al final está muy bien Es cambiar un poco La ambientación En el sentido Ambientación en el sentido De Como se ven Los muñequitos No tan pinipón Vale No tan redonditos No tal Igual lo pueden meter Si lo meten A Clash Royale A mi me harían Super feliz Porque me parece Que está super bien Esto Está claro Que no vas a poder Traspasar tu cuenta De Clash Mini A Clash A Clash Royale Pero me gusta Al final me vino bien No cambiar Todo este overlay Tenerlo con la misma Ambientación De Clash Royale Pero bueno Ni me paré 10 minutos En intentar cambiarlo La verdad Pero bueno Si hacen esto Me harían muy feliz La verdad Podría seguir subiendo Esto Me gustaría bastante De este modo Podemos cumplir Nuestro objetivo Y compartir Nuestra visión Con muchos más jugadores Cuando tengamos Actualizaciones concretas Sobre los siguientes pasos De este proceso Lo compartiremos Con los jugadores Lo antes posible Si esto se cierra Para abril Para finales de abril Yo creo que Como pronto Julio Principios de julio Puede Puede darse Este traspaso De Clash Mini A Clash Royale Se han decidido Esto después de dos años No creo que lo hayan Cerrado así De buenas a primeras Yo creo que ya estaba El planteamiento De pasarlo a Clash Royale Y que ya medio Lo tienen preparado Aunque sea como evento Como sea algo puntual A mi me gustaría Que fuese constante Pero Hay que tener paciencia Y ver que puede pasar Pero bueno Cuando tengan Cosas más concretas Lo irán diciendo Y nada El vídeo Se va a quedar así Algo más corto Ya no vamos a tener En la parte de ofertas Tantas cosas Que estábamos teniendo Ya no tenemos Ya no tenemos Ni la parte Del cofre Este gratuito No sé si Harán como Mira yo me puedo Gastar estas 500 Gemas Pero tampoco sabría Yo creo que Lo gastaría En llaves épicas Y en llaves doradas Al menos una llave épica Para descubrir cosas Pero bueno Yo voy a seguir jugándolo Más o menos Al menos hasta dejar Vídeos hechos de Semana Santa Y yo creo que Hasta finales de abril Y no sé si harán Y no sé si harán Como en Rush Wars Perdón Que en Rush Wars Al final de todo Te dieron Dieron Gemas Para abrir Como cofres En este caso Serían las llavecitas De llaves de juguete Vale Para abrir Cositas Y Y tratar de Desbloquear algo más Si que es cierto Que con el nivel Que tengo De coleccionista No me va a dar Para nada No me va a dar Para Para una mierda Pero bueno Podemos Podemos Tener esa esperanza De que a lo mejor Nos toca Algo más Pero Muy complicado No sé esto Dónde está Aquí Vale Lo dudo bastante Y Nada Para terminar el vídeo Voy a gastarme Estas 500 Gemas No en fragmentos Yo creo que Voy a gastarme Uno en En esta épica Que al final No he abierto ninguna Y yo creo que Vamos a ir a A por las llaves Doradas Hasta que Surja Vamos a ver Si nos sale Ese montapuerco A ver Aquí Si Creo que me voy a gastar Ay mierda Pude haber comprado No me he dado cuenta 10 llaves doradas Me hubiese Hubiese tenido Una tirada más Me da igual Ya Visto lo visto Bueno Igual En el pase Lo que me sorprende Es que el pase Caduca En 17 días Y ponen hasta Finales de abril Entonces No No tengo yo ahí Muy claro Que va a pasar Vamos a coger esto Y ya está Vamos a abrirlo ahora Todo del tirón Vamos a abrir Y restas 10 Oye Y la llave épica En donde la canjeo Vamos a darle esto rápido 40 fragmentos 500 moneditas 500 Vamos a subir el rey esqueleto Con los fragmentos Que nos toquen Y a ver si De casualidad Desbloqueamos Un algo Vale No me salen más fragmentos No he tenido La suerte No me sale el dorado Una mierda pinchada Para mi Vamos a darle A abrir esto Épica No Nah Que caca Pues nada Y la épica Como la gasto En donde gasto La épica Porque esta Te otorgan premios Desprendedora Suprema Puedes tocar más Para comprar En la tienda Ya Pero Como decido yo Si quiero gastar La llave épica La he gastado A lo tonto La he comprado A lo tonto Seguramente Es Es mi sino Suelo Me suelen pasar Estas cosas Me salen 800 monedas Y aquí Es que no se como De gastar la Llave épica Igual lo han quitado Y yo como un bobo Pues nada Vamos a Subir Esto El rey esqueleto Vamos a subirlo Nos va a salir Para desbloquear Algo más Ahí estamos Perfecto A ver que me sale aquí Lanzadardos Ya lo tengo Y nada Chavales En este caso No hay partidita Decimos un Bye bye A A este juego Una pena Pero Es lo que nos toca Espero que El vídeo os haya gustado No creo que sea De De buen grado Para nadie Pero aún así Espero que me deis Vuestro apoyo Y que sigáis viendo Hasta el final De los días Este juego Yo intentaré Seguir subiendo Contenido Pero bueno Es la segunda vez Que me pasa Rush Wars Class Mini De Supercell Me lo cierran Así que nada Espero que el vídeo Lo apoyéis Y Nos vemos pronto Basically Supercell Bertie sexy La segunda vez Pincho